Ya no me queda Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecian será el destino Ay, con el tiempo vendrá un querer Mino, maldito, no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarme Pero fue en vano, ya me amolé No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecian será el destino Ay, con el tiempo vendrá un querer Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer